Hola a todos, bienvenidos a este canal. Hoy os voy a enseñar cómo desactivar el modo incógnito de vuestro navegador Chrome. Usted puede ver que cada vez que hago clic en el botón de tres puntos en el segundo lugar se puede ver nueva pestaña Cognito. Así que para quitar eso, tienes que seguir mis instrucciones con mucho cuidado. En primer lugar, busque Incognito ABAPKI y haga clic en el primer enlace. Después de que si se desplaza un poco hacia abajo encontrará una opción para descargar. Haz clic en el botón de descarga, haz clic en descargar. Descarga de todos modos, se puede ver que es la descarga. Haz clic en abrir. Ahora ve a la configuración de notificaciones. Continúa y ve a la aplicación ABID Incognito que acabas de instalar y activa esta opción. Haga clic en permitir y ya está. Actualiza tu navegador Chrome. Ahora ve de nuevo al navegador Chrome. Ve al botón de los tres puntos y haz clic en la nueva pestaña de Incognito. Puedes ver que no se abre. Cada vez que intentes abrirla, no se abrirá. Esa aplicación la bloqueará. Así que eso es todo para el video de hoy. Si este tutorial te ha ayudado que te guste este video y no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!